¡Hey, hey! ¿Qué ha pasado? Muy buena, volvemos al canal con otro poquito de League of Legends y esta vez vamos con Poppy Top He decidido traer Poppy básicamente porque le han hecho unos cambios, le han nerfeado un poquito Que bueno, en mi opinión, no es nerfeo, no es tanto nerfeo Es... ¡Hostia! Estamos jugando contra Sven Ah no, con... ¡Madre mía! Con Sven en el equipo, estamos bien, es Benjamin Y no es tanto nerfeo lo que le han hecho Poppy, sino que le han corregido un poquito de cosas que estaba en la cien Que estuviera tan rota Y le han chetado la R Es un nerfeo mitad cheto, bueno, eso vamos a dejarlo por lo último Le han bajado el rango de la carga Eh... Ah, muy bien, eco Hecho Aquí te he dejado de un war, guapito Vamos a bajar los war, que dura un minuto Ahí está No ha sido tanto nerfeo, ya os digo Y le han bajado el rango de la E Se le han bajado 100 de rango, me parece El daño no se lo han tocado Le han bajado también el rango de la pasiva, tampoco le han bajado el daño El rango de la pasiva era 500 y pico, se le han bajado otros 100, me parece Y le han bajado, esta vez sí le han bajado el daño de la Q Pero le han subido el daño porcentual Le han bajado 25 de daño, creo O 25, 20 o 15, sí Y el rango que te quitaba con la Q, el rango de vida era un 6% 6% la primera y si te daba el segundo golpetazo que dejaba en el suelo Mirad, esto te quitaba un 6% Y eso, que acaba de petar, otro 6% Pues ahora quita 7 y cuando vuelva a petar otro 7 O sea, sube el daño un 2% La verdad que tiene buena pinta, vamos a ver que tal le ha pasado el nerfeo a Poppy Vamos contra un trundle, la verdad, no he dicho contra que íbamos Mirad lo que tenemos, ahora luego lo ordeno Pero os digo, mirad, ¿veis? Ahora el ranguito, pues la verdad que se nota, ¿eh? Se nota un poquito Se nota un poco porque antes se te escapaba alguien O podías usar muchísimo la pasiva para jarasear con la maestría Y la verdad que se notaba muchísimo Y Poppy estaba muy muy fuerte, vamos a quitarle un poco de vida Ahí lo tenéis No, justo se me ha ido la pasiva, ¿no? No, toma, toma Ahí está Me quita, madre mía, me ha hundido el alma, tú Me ha juntado el pecho con la espalda Lo está haciendo bien el trundle, ¿eh? No lo está haciendo mal Ya os digo, no he visto que son, pero... No me he mirado Prefiero no mirarlo No sé Venga, vamos a quitarle un poquito de vida Ahí lo tenéis ¡Budazo en el morro! Madre mía, esa Poppy ¡Está loca! ¡Está crazy del pussy! Vamos a pegar una cuba aquí Que si no, perdemos mucho A ver No, no me vas a pegar el bocado, trundle Lo siento, tío No te voy a dejar Ahí está Ahora sí, ahora sí que me lo pega ¡Ah! No está aprendiendo lo difícil este trundle, ¿eh? Trundle que es un counter directo de Poppy Porque Poppy escala muchísimo Escala muy, muy bien El tema de la armadura y tal Escala muy, muy bien Y trundle, ya se sabe lo que es trundle Es un antitanque Te tira una R Y a menos que tengas el QSS Trumilla toda la resistencia que tengas hecho Ahí va Ahí te queda, guapitón Qué pena no tener la Q ahora mismo Pero bueno Me ha quitado bien, ¿eh? Me ha devuelto ultra de guay Me ha puesto la cara como un tomate Vamos a farmear nuestro así Perdemos ese Pero bueno, nos llevamos el guard No es ese guard Ahí está Que no puedes pushear tanto Sin visión, loco Esas cosas pasan Vamos a ver si podemos parar esto un poquito Que no se meta debajo de torre Y ya os digo A menos que tengas un QSS El trundle tu milla Porque te tira una R Te quita la mitad de las resistencias Te quita vida El subyugar S está muy roto también Tuvieron que nerfearlo Porque tenía muy poco FD Madre mía Le voy a pegar un stomp Ahí está Mitad de vida ¡Ya acaba de llegar! Pues nada Ahí te queda Como dice Poppy Va a venir otra vez Eko Va a venir otra vez Eko Sí No te muevas, loco Se muere Se muere Ahí lo lleva ¡Vaya doble, chaval! Es que tira un TP Como si estuviera jugando aquí Como pero por su casa, ¿sabes? Sin seguir y sin poner guard Y sin nada de eso No lo puedes hacer, loco No lo puedes hacer Easy Tan easy, loco Madre mía Vamos a decirle good job Para si vuelva a venir Sin fallar Chris, por favor Good job Ahí está bien Ahora mirad todo lo que va a perder, ¿eh? Es que ha jugado muy Chris y del pussy Ha jugado muy Chris y del pussy Y eso no se puede hacer Vale, 18 a 17 Mirad las veces que ha muerto El rato que ha estado tradeando Y mirad el fan que llevamos nosotros Y mirad el que lleva él Está la cosa jodida, ¿eh? No lo quiero mirar Pero yo diría que Este tío no es malo Este tío no es malo Así que esta partida Tiene pinta de interesante, coño Vamos a ver el nerfeo a Poppy En el early, sobre todo Lo de la Q Se nota muchísimo Ya os digo, ¿eh? Pero muchísimo Ahí está Vamos, ahí está Venga, ahora vamos a vaquear Que tenía que perder Eso es 18 a 23 Me va a pillar en Chris seguro Y cuando vuelva Me saca pues cerca de unos Entre 8 y 10 Chris Me lo saca, pero bueno Vamos a ir haciendo por aquí Y por aquí Vamos a recuperar un poquito de maná Y a ver como el equipo Vamos a ordenar esto un poquito Han cogido un tarix Un tarix que Este tío Le han hecho un rework Algo he visto del PvE Y la verdad es que tiene una pinta Que está muy rota Tiene, está Roto, perdón Más traición en el subconsciente Tiene pinta de estar muy roto El tarix de los huevos Porque ahora El stun No va a ser así Como lo veis Como lo acabáis de ver ahora mismo Sino que va a ser algo Un poco casteado Pero lo puedes castear moviéndote Es algo muy raro Es un poco muy raro Si queréis Si me lo pedís en los comentarios Puedo dejar el vídeo En la descripción Si no lo habéis visto Y queréis verlo Los camiones de tarix Pero bueno Vamos a ver esto por aquí Ya hay medio Yo aquí No, esto no es así Ahora sí Ahora sí Tren de arriba Bueno, bueno, supos Saco jungla Saco con todavía no venido aquí A ver, vamos a ver qué pasa Ahora que hasta adelante soy yo Y no quiero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha ido la...? No lo he entendido ¿Por qué cojones no ha ido la maestría? La... Eso Toma, malpillazo Sois y yo Debería jarrasearle bastante Pero... Es que no me fío porque... Ah, no Está bajado Ahí lo tiene ¿Habéis visto el daño que le hemos quitado? Es que es una barbaridad, tío Es una barbaridad Un 7% de vida Fue muchísimo Es muchísimo Ya os digo, gente Un 7% Que se puede... Si lo haces bien con el stun Se convierte en un 14 O sea, quiere decir No vas a escalar AD Porque AD no te vas a hacer No te vas a hacer AD Pero es que... La escala muchísimo Y escala muy bien Ahí le llega ¿Qué? ¿Te ha ido bien el tránsito o qué? Papetón Hombre, con las dos veces que han muerto No están desventajas, de luego Mirad lo que he dicho de los Kree 8 Entre 8 y 10, míralo No vamos a pusear Porque Shaco ahora sí que puede venir Así que me interesa mantener la línea por aquí La agitear Y se acabó Bueno, si puseo sin querer Por esto que acabo de hacer ahora mismo Por el tema de la Q Pues se pusea Pero... Apórtalo Ahí lo lleva Tenía que usar la E Porque si no lo perdía Ahí está Sé que me va a aparecer el Shaco, el invisible Lo mismo me aparece por línea O lo mismo No sé No sé si Se me ha ido No sé si se me ha ido el War O me la ha quitado un Shaco No sé qué ha pasado ahí Sinceramente Ahora estoy con la mosca detrás Ahora Pero bueno Vamos formando Vamos, 43, 47 Ahí lo lleva Vaya a ver qué es, loco Al rey de los tro... ¡Ahí va! Miradlo, miradlo, ¿veis? ¿Dónde estaba? El miseria este seguro que tiene cajas por aquí ¡Ahí va! Vaya mierda, a Floss me he tirado No tengo maná para nada Bueno, está bien Está bien No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? ¡Ahí va! A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo ve el equipazo? Este... El Sven El Sven y a mí No es prima de mía Le está pidiendo ese ese Pero bueno, ¿qué es culpa mía? Es culpa mía Porque arme por aquí farmeando Cuando lo acabo de matar No lo he tenido que hacer No lo he tenido que hacer Eso es culpa mía Lo que ahora no puede hacer este tío No morirse Voy a decirle que no tiene R A ver si se anima un poco Aunque sea Vamos a comprar esto por aquí Y... ¿No nos llega pa botas? Sí, nos llega pa botas Venga, vámonos Y pon rosas Que seguro Que nos la ha quitado El coleguita Y a ver cómo va el equipazo Bueno, vamos 3-4 En farmeo Más o menos estoy aguantando al trundle Estoy aguantando al trundle Gracias a... ¿Veis? Si no estuviera hablando todo el rato Esto lo hubiera visto con el TP Es que es bastante importante Estar atento con el TP Porque es un summoner Que te planta en cualquier parte del mapa En 3,5 segundos Y la verdad que se nota Está este tío aquí, eh Pero bueno Vamos, vamos haciendo Vamos viendo Uff Cómo va a hacer Madre mía Eso va a ser un problemazo No me interesa No me interesa Pegarme contigo Con todos esos cris ¡Loco! ¡No me interesa! ¿Estás loco? ¿Estás crazy? ¿El pussy? Miseria Que era un... Miseria No me lo hemos llevado No sé qué ha pasado ¿Habéis visto todo lo que me hemos quitado? Es que es una broma, tío Un 7% de vida Es demasiado Toma, que lo hacen al morrer A ver si nos la quita No tenemos flash No tenemos nada Pero vamos a entrar, eh ¡Oh! No, no podemos ¡Oh, qué pena, tío! No hemos llegado No lo he visto, tío Te acepto el trade Pero ¿sabes por qué, guapetón? Puedo agarrarte algo así Y te destruyo la vida, loco Por eso te lo acepto No por otra cosa No te vengas arriba Me da igual que ese diamante Que sea lo que sea, loco ¡Otra vez, loco! ¡Madre mía! Estoy súper muerto Bueno, lo que hay Está viniendo Echo está viniendo arriba Bastante Se está notando mucho Y es lo que tienen que hacer estos Están jugando muy bien No sé Sinceramente no sé que lo son Pero Me da un poco igual Pero lo están haciendo muy bien La verdad Sea lo que sea El medio y el jungla Están jugando muy bien Están sacando Ya llevan dos kills conmigo Dos kills y dos así Y están jugando como tienen que hacerlo Sinceramente Así que Soy yo el que tiene que espabilar No... Nadie más Vamos a intentarlo de nuevo Vamos para línea Que nos está puseando No No nos está puseando Está dejando un soft push a mi favor ¿Por qué? Bueno Y a ver Vamos viendo cómo va el equipo 0-4 el trunle Todo esto es por este tío La verdad Por el jungla ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno Ya habéis visto que En línea también le bajo bien En línea le bajo bien O sea que Él está viniendo Y me lo está poniendo fácil Oigo Él está viniendo Y me lo está poniendo fácil Pero... Que yo solito también le puedo Como estáis viendo Este tío va muy fuerte Pero bueno La parte buena de todo esto ¡Ay! No ha llegado tío Voy a hacerle el follow Voy a hacerle el follow Le voy a hacer el follow No va a salir bien Ya veremos No, eso no está bien Buah, yo estoy muerto No tengo una medida A ver este clip Que sea ¿Por qué no me muevo? Ah, hostia Una puta trampa Ahí va Ahí va Vale No, pues no No estoy muerto Menos mal Me quedaba nada, ¿eh? Hostia Pues le puedo pegar un Le puedo pegar un trompazo A ese tío Le puedo pegar un trompazo ¡Eh! Mierda Como me puede echar Que estoy muerto Ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Uf Míralo Está aquí arriba Me va a flashear Y me va a tirar cosas Para matarme Podría haberme quedado ahí Y lo hubiera estompeado yo también Contra la pared Lo he hecho fatal ahí, ¿eh? Lo hemos hecho muy mal ahí Pese a que Poppy últimamente La estoy jugando mucho No estoy jugando muy Muy de aquella manera Pero bueno La parte buena de que sean Todos AD Y que se estén fedeando En medio de la jungla Es que son todos AD Va a ser comprar armadura Y si les aguantamos GG No nos queda otra ¿Dónde vas muchachos? Se te va a morir Se te va a morir Se te va a morir, loco Bueno, venga Vamos a farmear Poquito a poco Íbamos viendo Echo va bien Yo voy bien Jace no va mal Le está sacando farm Desde el medio Básicamente pues Desde el medio Está ronomeando mucho Pero bueno Está pillando farm Que es un Jace No se interesa bien Que farme guay ¡Hostia! ¡Qué bien! Eso no lo he visto ¡Vaya doble! ¡Al carrito! ¡Al carrito! Ese Sven Hombre, ese tenía que morir ¡Se lo merece! Venga, vamos a Vamos a castigar la torre un poquito Si podemos Trundle no tiene TP Lo mismo que yo Así que tiene que venir andando O Shaco también nos puede aparecer Tenemos un pin Así que si podemos hacerle La olina a Shaco No estaría mal Aunque si se me aparece aquí Esto es lo que iba a decir yo Si se me aparece aquí Me pega a la capa Ahí va Ahí va Me ha playado Me ha playado Tendría que haberla tirado aquí Me lo tendría que haberme imaginado Pero yo sé que cuando tira la R Salen Salen uno aquí Y uno aquí Y lo he hecho mal Lo he hecho mal Esto no Esa E Pensaba La E que he tirado aquí Pensaba que los tamparía Pero Va a salir el tiro por la culata Loco Bueno, pero esto no es como empieza Esto es como acaba Así que Full armor Ahora va a caer un guantelete Bastante fresquito Va a caer un guantelete Bastante Bastante majo Que Ya veremos a ver Ya veremos a ver Si nos bajan También me ha tirado Creo que me ha tirado Ignite No estoy muy seguro Si vamos a decir a jungla O no Mira que nos habíamos salvado Nos habíamos salvado Y yo estaba mirando al bot Y justo estaba diciendo yo La mata, la mata Hostia tú Vaya culin Y estaba quieto Y estaba quieto tú Mira que estaba diciendo yo Mientras estaba mirando aquí abajo Digo Como se aparezca al lado de la torre mía Con la capa la torre me pega Y de hecho he escuchado el pam Y ha sido porque mirado No lo he visto O sea, no lo he visto por el mapa He escuchado el ruido de la torre Cuando me avisa que me están pegando Nada más Madre mía Qué justito Tengo las predictions Mal Pero las tengo ¿Veis? Ahora mismo tendría que haberlas campeado Lo he hecho No Quédate ahí, hombre Que te quito toda la vida Había y por haber Lo sabe, lo sabe Tiene igual, tiene igual Está guardeído Eso es que lo tiene aquí, ¿no? Así que voy a poner un pin yo Ah, pues no ¿Cómo la has sabido? ¿Por dónde arriba? Una carreta Bueno Venga, vamos a hacer el regaldo Calde de jungla Ese Tari está roto, loco Ahí está, pégale a ese Destruyelo Pero pégale por la espalda Eso ¿Para mí? Sí ¿Yo? ¿Una heroína? Tari George Wood Qué estupidez Hombre, te lo está diciendo Sven Un LCS player Ojo ahí Ojo ahí No sé si tendrá guarda ahí No lo sé Sinceramente No tengo ni idea Pero Tampoco podemos Viver a este tío He vuelto a failear Los más grandes Menos mal Que no me ha puesto El pilar nada más En tras Otra vez Hasta luego Hasta luego Apetón Y Jace en medio Jace está en otro juego Loco Jace, loco Pero tira medio aquí O algo, ¿no? Que no está el carry, tío Estamos apañados Bueno, venga Vamos a hacernos el guantelete Vamos a empezar por aquí Y más por aquí Y mira Podemos comprarnos hasta esto No me interesa en rosa Porque es que realmente Es que no lo veo por otro lado Me voy a tirar el TP de leña, ¿eh? No lo estoy viendo Es que me vienen por tres sitios Es imposible cubrirte tantos sitios Es imposible Me voy a tirar el TP aquí Y a ver qué pasa 81, 81 Hostia, qué hijo de puta Me lo farmé igual, cabrón Mira Ahí va ¿Habéis visto que es más raro? Qué suerte Y mira que con el TP Sales random O sea, quiero decir Tú cada vez que te tiras un TP a torre Si tú le tiras tres veces Las tres veces Vas a salir en un sitio diferente Me ha tirado la E para molestar Y me ha dejado clavado, tío Madre mía, ¿pero qué le pasa a esto? Me está bajando el FPS Lo más grande, ¿por qué, eh? Vamos a castigarle un poquito Ha tirado TP ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Madre mía! ¡Sí, que loco! O sea, pero madre mía está rota, eh Si es que por algún motivo Juego yo con este tío ¿Me vas a tirar la torre? Vamos a tirar nosotros aquí Vamos a tirar nosotros aquí Porque esta torre yo no la defiendo yo Bueno, sí, están perillas, eh En verdad En verdad estoy patinando yo ¡Dragón! ¿Qué dragón? ¿Por qué, loco? Si podemos tirar torre No he entendido esto Se ha bajado para tirar medio Ahora voy a tirar la torre por un dragón Esto no es worth en absoluto, eh No tenemos nada en contra de los dragones Pero es que nos tiran la torre, Poppy ¿Qué hacemos ahí nosotros? Quiero decir, ¿en qué momento he bajado yo Para matar a un dragón? Si me he tirado el TP de la torre Para intentar... Bueno, no pasa nada Nos vamos a hacer... Visto lo visto Nos vamos a tener que hacer estas botas, eh Madre mía, madre mía Se está decantando a nuestro favor, eh Pero ya sabéis Con los tiempos tan altos de respawn Lo mismo... Fuf, lo mismo está saco aquí, eh Te vas, eh, miseria Hasta que... No, Zed no Zed está abajo Te voy a decir hasta que venga Zed, pero Zed está abajo Van a flashear para atrás Me la guardo A ver si puedo defender por aquí Tengo dos aquí arriba Me interesa este creep Uno más grande Ahí está Que no se arrime Que no me la tiren No me la puedo tirar No me la tiren No me la tiren El que no sé dónde está Shaco Y seguramente esté por aquí No creo que lo pueda... Habrá dejado una caja segura No A ver Bien, bien, bien Uf, esto está tenso, eh Me interesa que me peguen a mí y no a la torre Así que me voy a meter por aquí Ven aquí, ven, hombre, ven Si no te digo que no venga Ahora nosotros no tenemos pociones No sé dónde coño está Shaco Me baila Tu cubo ahí Wow Madre de rete Es que pega Zed, eh Es que Zed safe de aquí arriba Es lo que hay Pero bueno Con hacernos un poquito de armadura Con hacernos un poquito de armadura Se nota la diferencia Así que... Toma 100 de vida, eh Le hemos quitado 100 de vida No quiero salir mucho Porque ya me imagino Dónde puede estar Shaco Así que me voy a quedar por aquí A defender la torre Lo más que pueda Así que... Despacito Y con buena letra Eso es Creo que ha vaqueado A menos que me esté colando Un vaqueo de mentira Tengo 30 segundos de CD en el TP Así que... No creo que mi torre sufra mucho Tenemos ítem Tenemos ítem y botas Así que... Vamos para allá Mira, me la ha colado Me ha colado el vaqueo de bromas Pero bueno, venimos con Homeward Venimos con la W No sé si la... Sí, yo creo que sí que la tirará ¿O no? Si la tiras se la tiene que jugar, eh Si la tiras se la tiene que jugar Básicamente porque tiene la capa Ah, no, miras Se va, se va Vamos a tirar Que no... Mate la torre Eh Tiene rojo, eh Hay torre, tío No podemos ir No podemos ir ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Lo mata? ¿Lo mata? ¿Lo mata? Yo voy a chasear, eh Yo estoy crazy del pussy, eh No, se va Oigo Se la hace Madre mía, ese Lucian, tú Madre mía, con el Ben Jugando con el Ben, tú Es casi que ahora cualquiera Bueno, con eso y con los campeones, ¿no? Bueno, que realmente La cosa está equilibrada O sea, quiero decir Yo me llevo alguna kill Porque ha venido el jungla Pero es que a mí me están viniendo tres A mi línea ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, realmente En ventaja estoy yo, pero Y no puedo hacer nada Porque también me estoy muriendo Pero Si llevan torre Y esta Yo creo que triunfamos O sea, va Trunden Trunden, mirad Tiene la misma build que yo ya, eh O sea Es que Trunden también se está llorando Así de cuando me matan Porque es que justo viene el Justo viene el saco Y el otro, ¿sabes? No sé si son premades En plan La manera de saber Antes se podía saber en los Nexus Y ahora no se puede saber Nada más que por esto Risen Revenge No, voy a ver que Pues no Son de diferentes clanes Pues bueno, este tiene mi premade Y no Se va a querer ir con la red Y la voy a zompear La más grande Ahí está Este tiene mi premade Y no tiene la misma El mismo tag de clan que yo Así que no sé yo Es ese Ahí está Madre mía Si al final nos vamos a poner fuertes Tú Ahí está Nos llevamos otra, eh Nos podemos llevar otra Ahora queda muchísimo Son cuatro y nos están defendiendo dos tíos Cosa que no debería pasar Pero bueno Backeamos todos Pues vamos Si Jace no tiene ¡Oigo! ¡Madre mía! Voy a play La hacha ahí, loco Si Jace no tiene huevo De meterse ahí Y darle a la torre Pues Menos me voy a entrar yo Con la capa de fuego Ya habéis visto lo que me ha pasado Vamos a tirarnos las potis Y vamos para ello Pues seguramente Por aquí atrás Vengan Shaco Y creo que es No, que lindo ¿Quién es? Shaco y Morgana No, Shaco no Vamos a pushear Ya que no llegamos ¿Sabes que me vendría bien? Una carreta ¿Una carreta? ¿Te vendría bien, Poppy? ¿Por qué quieres correr? O sea, ¿me estás diciendo Que corramos, Poppy? ¿Quién viene, Poppy? ¿Shaco? ¿Está viniendo Shaco, Poppy? ¿Por qué me lo ha dicho, loco? No sé por qué No le he hecho caso No me vas a matar, loco Pero ni de broma De hecho, te voy a estompear aquí ¿O no? ¿Habéis visto lo que ha hecho ese? Ahí está ¡Madre mía! ¿Habéis visto el salto de...? Ahí está Por Campe, cabrón Te lo mereces Tari también lo ha hecho muy bien Me ha curado, ha metido un stun Sinceramente Yo no sabía que Shaco Era el verdadero A mí las copias de Leblanc Y de Shaco A mí me amargan la vida Porque no las conozco, ¿sabes? Este tío quiere entrar, ¿eh? Ah, no, no, no Claro, si Shaco me acabamos de matar ¡Qué malo soy! A mí las copias de Shaco Y de Leblanc Me amargan Y me he ido Porque no es tu neotari Me he fiado O sea, no sabía de quién era Tenemos 3k de daño De oro No sabía quién era Y me la ha jugado, sinceramente Vamos a hacer un estera Que tiene mucho boost Ahí está Y vamos a empezarnos a construir Lo que tenemos que construirnos Esto es algo Que viene muy bien Esto no, coño Esto Este ítem es algo que viene muy bien Aunque no te acabe la cimitarra Es algo que te viene muy bien Para la... El Fear de Shaco La caja de Morgana La R de... De Zed Que ahora no me acuerdo cómo se llama Y la R de Trunde Básicamente la R de Trunde Porque yo imagino que este tío Va a empezar a pushear En algún momento de la partida Pero bueno Quizás no Quizás me estoy equivocando también Por el hecho de que Todo mi equipo está abajo Y yo sé que arriba como un mongolete Pero bueno Y Trunde va a llegar muchísimo Un mongolete que yo Pero bueno Parece que no Y lo que estaba diciendo gente Que a veces me lío hablando El... La cosa... Esto el... Esto que estaba diciendo yo No me acuerdo cómo se llama Fajín de Mercurio El Fajín de Mercurio Nos quita La R de Trunde Recordad que el subyugar Sale bien con la armor y tal Mira viene este con el TP De puta madre O sea no me voy a dejar de hacer split Básicamente por eso veis el pique sin el CDS Pero bueno En el CDS también se ve esto Y ahora lo vais a ver Si tengo la oportunidad De hacer un 1 para 1 real Que no venga C Ni venga nadie Y... En un split real En un 1 contra 1 Joderme al Trunde Vais a ver Cuando me tiro el... El QSS Me quito las debilitaciones De la R de Trunde Ya veréis Ya veréis Es muy útil eh Es un poco caro Y realmente el objeto final Pues quizás Para mí no me va a venir tan bien Jugando con Poppy Pero sinceramente Es un objeto que es Indispensable eh Contra Trunde Y... Contra Zed Y... Contra... Contra casi todo Lo ves cualquier... Hoy en día Se lo ves a... Se lo podéis ver a todo el mundo Vamos a ponerlo por aquí Otra cosa es Que yo me acuerdo de usarlo Porque estoy acostumbrado A jugar tanques Y no me acuerdo No me acuerdo de usarlo Me pasa lo mismo a veces Con la activa de la hidra O... O la activa de la hoja del rey Estoy tan acostumbrado A jugar tanques Que muchas veces me olvido Pero... Ya veréis Si me acuerdo de usarla Que seguramente sí Porque me la compro Única y exclusivamente Para eso Ya veréis que... Oye Sabe que era la caja Ya veréis Que me quita las debilitaciones De Trunde Y le puedo hacer el 1 para 1 O sea que había algo No quiero que me cole una caja Y la he morgado Ahí va Lo ha tirado el doble Tú Ahí va Lo ha quitado ese tío Ya no me la ha tirado a mí Sí Sí me la ha tirado Ahí va Mirad, 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 mirad Mirad que pedazo de esto Ya Madre mía Vaya placajes que hace Poppy Dios mío Somos los All Black El equipo este de... De Australia Los All Black Hacemos el Haka Hace el Haka, Poppy Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Bueno, vaya mierda de Haka Pero... Pero no pasa nada, gente Es el... Es el Haka del siglo Ahí está Pues nada, parece que vamos a acabar, ¿no? Casi lo ganamos Mirad, mirad, eh El timer Ahí lo tiene Venga ¿Quién es el siguiente? No, tú que te puedas irme, amigo Ay, ay Ríate ahora No, no, no No, no, no Esto es un throw con piano Y no me gustan los pianos Los throw más o menos, ¿no? Pero los pianos Vámonos 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 ¡Madre mía, tú! A ver quién hay vivo ¿Quién queda vivo? Venga, ríate ahora, trunle Mierda Vaya fight Vaya fight Pues... Vaya fight, gente Ay, señor, que lloro Pues nada, gente Podría apoyaros con un me gusta a esta partida Para vosotros son tres segunditos Para vosotros son tres segunditos Para mí es una ayuda increíble Que me ayuda a crecer el canal A que lo vea más gente A llegar a más gente A hacer sorteitos A... A que se suscriba más gente A hacer los vídeos con mejor humor Y para vosotros son solo tres segundos Y mirad todo lo que me ayuda a mí Si queréis, pues podéis darle Y si no, pues... Pues no le deis Que nadie os obliga Y nada, si queréis uniros a la familia Podéis darle un me gusta Y podéis suscribiros Que de momento Pues es gratis Así que nada, gente Muchísimas gracias Si habéis visto el vídeo hasta aquí Y ya nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!